¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública? ¿Qué es la situación estatal en el tema de seguridad pública pública? Para que la ciudadanía, ante la inclemencia de una enfermedad, no esté preocupada por dónde obtener dinero para atender a sus enfermos. De las cifras que nos han dado el gobierno del estado, obtenemos que cerca del 53% de los policías no aprobaron el examen de confianza. Es decir, más de la mitad de los policías del estado no están acreditados para los niveles de confianza de las actividades que desempeñan en la función pública. Tenemos policías municipales mal pagados y no tenemos policías suficientes para los municipios. Sin embargo, reiteramos que no se trata de balas, policías o patrullas, sino se trata de reactivar la economía del estado.